Lección 11. Pronombres de objeto directo. Aquí tenemos una imagen. Si nos preguntan qué ves en esta foto, podemos responder, por ejemplo, yo veo una bicicleta. Y si me preguntan dónde la ves, puedo responder yo la veo en el parque. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente imagen. ¿Qué ves en esta foto? Yo veo unas sombrillas. ¿Dónde las ves? Yo las veo en la playa. En la siguiente imagen, ¿qué ves en esta foto? Yo veo unos libros. ¿Dónde los ves? Yo los veo en la biblioteca. Y por último, una última fotografía. ¿Qué ves en esta foto? Yo veo un coche. ¿Dónde lo ves? Puedo responder, yo lo veo en la calle. Hemos visto cuatro imágenes donde veíamos una bicicleta, unas sombrillas, unos libros y un coche. Y donde hemos respondido, yo la veo, yo las veo, yo los veo y yo lo veo. Vamos a prestar atención a las formas la, las, los y lo. Estas cuatro formas son los pronombres de objeto directo y usamos el pronombre de objeto directo para sustituir el objeto directo en la frase. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Cuando tenemos yo compro un libro, yo es el sujeto, compro es el verbo del verbo comprar y un libro es el objeto directo. Lo reconozco porque cuando pregunto que al verbo, que compras, la respuesta un libro es el objeto directo de la frase. Funciona igual, por ejemplo, en tú cantas una canción. Cantas es el verbo y si yo pregunto, ¿qué cantas? La respuesta, una canción, es el objeto directo. Si volvemos con la frase yo compro un libro, podemos sustituir el objeto directo por un pronombre de objeto directo. En este caso, lo. Pero el pronombre de objeto directo debemos colocarlo delante del verbo conjugado. Lo colocamos delante y la frase es entonces yo lo compro. El pronombre de objeto directo se coloca delante del verbo. Veamos algunos ejemplos. Yo compro un libro, yo lo compro. Un libro objeto directo, lo, el pronombre. O por ejemplo, yo compro una casa, yo la compro. Una casa objeto directo, la, pronombre. Yo compro unos libros, yo los compro. Unos libros es el objeto directo, los, pronombre. O yo compro unas casas, yo las compro. Unas casas es el objeto directo, las, el pronombre. De forma que lo, la, los y las son las formas de los pronombres de objeto directo en tercera persona. El objeto directo puede ser cosa o persona. Si recordamos la frase yo veo una película, decíamos yo la veo. Pero podemos decir yo veo tú, donde yo es el sujeto, veo es el verbo y tú es el objeto directo. Y lo sabemos porque pregunto qué ves al verbo y la respuesta es tú, objeto directo. En este caso, podemos sustituir tú por el pronombre de objeto directo, en este caso te, y después necesitamos, de nuevo, como antes, colocarlo delante del verbo conjugado. Y diríamos yo te veo. Vamos a observar estas frases. Yo veo ella, yo la veo, yo veo él, yo lo veo. En la primera frase yo veo una película, una película es el objeto directo, y la, el pronombre. Lo mismo cuando decimos yo veo ella, ella es el objeto directo, y la, el pronombre. Yo la veo, la, es una película, y yo la veo, la, es ella, persona. Sin embargo, si es en masculino, yo veo él, necesitamos sustituir el objeto directo por el pronombre lo, en masculino. Él ve yo, podemos decir él me ve, él ve tú, él te ve, él ve, él ve, él, él, ella, él, lo, o la, ve. Él ve nosotros, diríamos él, nos ve. Él ve vosotros, él, os ve. Y él ve ellos o ellas, diríamos él, los, las ve. De forma que me, te, lo, la, nos, os, los, las, son las formas de los pronombres de objeto directo. Todas las formas, me, te, lo, la, nos, os, los, las. Y ahora veamos algunas expresiones usuales con pronombres de objeto directo. Por ejemplo, una muy usual es lo sé o no lo sé. ¿Qué hora es? No lo sé, no tengo reloj. Y otra muy usual es lo siento, que usamos para pedir disculpas. Por ejemplo, perdona, llego tarde, lo siento. ¿Qué has aprendido? ¿Qué son los pronombres de objeto directo? ¿Dónde los colocamos? Las formas y expresiones usuales con pronombres de objeto directo. ¡Buen trabajo!